¿No estorba? ¡Ay, que se fue! Hoy nomás ¿No estorba? No entiendo Sí Así N 的 El arquitecto de la obra fue Bruno Diobreña, un arquitecto en la tigreña de Toluca, en 1791. Perdón, no van a abrir el templo. Yo creo que deben de abrirlo a las 12. Mira, en 1791, esta congregación de los valores se separó de la obra de San Miguel Hernán, y así dijo que dejó a la autónoma. En 1804, llegó a esta congregación, dirigió Iván de Piedra, nacido de la hacienda de Corraló, que fue choque de Péngamo. El chiclema. Allá nació, un 8 de mayo del año de 1753, y fue bautizado con el nombre de los valores. El... No, no. Gracias por ver el video.